Como clavo en la pared estoy metida contigo Y tú no lo quieres creer, pero es cierto lo que digo No sé cómo vivo así sin tus besos, mi cariño Si tú me dejas y a mí, a mi dale de mi camino Un clavo con otro dicen que se saca Pero tú me has dado en toda la chapa Un clavo con otro dicen que se saca Pero tú me has dado en toda la chapa Y yo no puedo comprender que me des tantos dolores Si sabes que tu querer es amor de mis amores He llegado hasta pensar en mis noches de desvelo A mejor vida pasar, pero contigo en el cielo Un clavo con otro dicen que se saca Pero tú me has dado en toda la chapa Un clavo con otro dicen que se saca Pero tú me has dado en toda la chapa Un clavo con otro dicen que se saca Y tú me has dado en toda la chapa Y tú me has dado en toda la chapa Y tú me has dado en toda la chapa